... Estamos ahora aquí con todo realmente en arriba quemando el sol en Radio Rebelde AM740 y un tema que está candente en estos días es el tema de los precios de la carne y del acuerdo que se hizo con las cámaras frigoríficas y alguien que siempre queremos hablar y mucho más de este tema es Alberto Samito lo conocen, Alberto como estás acá en la vuelta, saludos en Radio Rebelde ¿Qué tal Agüe? Buen día, un gusto de hablar con ustedes, mucha, mucha audiencia El gusto realmente es nuestro, bueno Alberto dijiste que lo viste como un mal acuerdo este que hizo el gobierno con las cámaras frigoríficas, ¿por qué llegaste a esta conclusión? Bueno, por los valores y por la calidad de la carne que vamos a consumir es carne de segunda, que ponen como carne de primera dicen, mira te bajé los precios de noviembre cuando valía más caro pero de noviembre ahora bajó el 10% en el mercado entonces no lo bajaron el 15, bajaron el 5 es un mal negocio, la parte de 500 pesos de kilos de carne, 550 no es un precio popular lo presentan como un precio popular y no es precio popular una persona gana 1.200 pesos y está trabajando por 2 kilos de carne no puede ser en un gobierno por la neta por eso para mí no, esa carne vale mucho menos porque no es carne de primera es carne de segunda son vacas buenas, pero es vaca no es novillo, no es vaquillona, nada y ni ovillito entonces ese es un precio para favorecer a los frigoríficos, nada más no es para favorecer a la clase más necesitada el ensayado vale 250 pesos y las pulpas más de 350 no pueden valer ese precio hay que pagarlo según vos esto es el rechazo que hay, lo que se rechaza de la exportación que ni los chinos quieren, dijiste, en Europa no es que se rescata, es un sobrante, no es que se rescata sobrante de exportación que ni los chinos se lo llevan y viste al lado, no se lo puede, a Europa también no se lo pueden vender esa mercadería si no se la venden al pueblo argentino no se la venden a nadie entonces no podemos pagar 500 más de kilo de carne 400 pesos de kilo de asado porque ese asado tiene 50% de grasa y 50% de entrega y no eso tiene el 50% quiere decir que la carne que vamos a comer de este asado nos cuesta 800 pesos nada, hay que hacer un negocio para los frigoríficos no para el pueblo no lo presenten, digan, mira, a los frigoríficos hay que sacarle la mercadería hay que ayudarlo bueno, está bien, pero no lo presenten como que es un precio popular para ayudar a la gente nosotros como periodistas tenemos la obligación de decir lo que pasa no nos podemos callar tenemos que decir lo que pasa porque si no, no va a pasar como con Macri a Macri le decían que estaba todo bien y después perdió por 20 puntos entonces este negocio no es bueno es mal negocio hay que volver a negociar y si no, que no lo presenten como negocio popular presentenlo como un negocio para los frigoríficos y Alberto, bajo tu punto de vista ¿qué es lo que habría que hacer? bueno, hay que volver a negociar las cámaras frigoríficas vos las conoces muy bien ¿negociarían otra cosa? ¿aceptarían otro acuerdo? pero por supuesto, mire si uno tiene que venderle la carne no se la compremos o me la vendes a 250 y a 350 la pulpa si no, dejala, no quiero y al otro día te la tienen que vender porque el único cliente en el mundo que compra esa carne somos nosotros ni los si no quieren ese rechazo de exportación ni hablar de Europa que hombre, otra calidad esto es vaca, no es novillo presentan como novillo lo que es vaca y encima dicen, mira te bajé del precio de noviembre el precio pero el precio de noviembre, el mismo mercado ya bajó el 10% no vale el precio de noviembre entonces, ¿cómo me vais a presentar a mí que me bajas el 15% cuando valía mucho la carne? si ahora no vale ese precio me bajas el 5% no el 15% encima se lo hace repetir al ministro como si fuera una gran cosa claro, el ministro es muy bueno para lo que se preparó pero luego no para negociar con Rabetino que es un tipo que hace 50 años que trabaja en la industria de la carne es un campeón mundial y el que pusimos a negociar para el gobierno es alguien que conoce la carne cuando la come en el plato entonces le dice cualquier cosa y le dice, no, mira que bien hicimos un negocio bárbaro no, no es un negocio bárbaro desgraciadamente no tenemos alguien que negociere en la agricultura ¿quiénes son los asesores? en la agricultura, en minería, en pesca no tenemos asesores entonces no podemos poner a los ministros que son muy buenos en una cosa a negociar todo porque son muy buenos en algo pero no saben en otra cosa cada uno tiene que estar en lo que se ha preparado ¿cuál es el buen ministro para lo que está preparado? pero no para negociar la carne si no entiende de carne Alberto, ¿qué tal? Carlos, te saluda ¿cómo estás? ¿qué tal? Carlos, un gusto bien bueno, entonces la estrategia es clara es, bueno como debería suceder con cualquier otro producto dejar de comprarlo hasta que baje el precio disculpame inclusive esta no es la primera vez que nos pasa esto ¿te acordás con los fideos? nos pasó exactamente lo mismo negociaron los fideos y resulta que los pagábamos cuatro veces más y no fue una corrupción fue un pelotino que sabía lo que valían los fideos que fue a negociar pasó exactamente lo mismo ahí teníamos que haber puesto al Tano Ferdinand de parte de usted que iba a negociar los fideos y no lo hubiéramos pagado cuatro veces más esto es lo que está pasando mandamos a negociar lo mismo que pasó ¿quién fue el pelotino que fue en otra época el que negoció la minería? le regalamos el oro la plata, el bronce el litro, dame el 3% y sí de una declaración que me decís vos lo que es ¿cómo te voy a regalar el oro de mi casa? el bronce, todo porque ya estuvo contaminado tengo que gastar agua lucha para después sacar el cianuro que me dejá y dame el 3% ¿qué negoció eso? ¿a vos te parece que está bien negociado eso? tenemos que hacer lo que dice Evo Morales cancelar todos los contratos de la minería cuando él llegó pasaba lo mismo canceló todo y después hizo fiste, fiste y con 8 años fue el país que más creció en Latinoamérica bueno, aquí hay una minería que hace lo mismo ¿qué me venía con el 3%? y después el pelotino que dice no, es muy buen negocio ¿no ves que nos pagan la changa? le cargamos los camiones y a los negros le pagan dos mangos para cargar los camiones ah, sí, yo te voy a dar el oro la plata, el bronce, el litio y vos me vas a dar el 3% y me voy a vender porque me da trabajo para que te cargamos los camiones y me pagan la changa estamos como hace 500 años cuando venían los espejitos de colores Alberto ahora vamos a eso también porque te quería escuchar hablando sobre sobre lo que nos roban sobre lo que nos están robando pero antes hay más ricos del mundo producimos 100.000 millones de dólares por año y juntamos 20 los 20 que juntamos es lo que gastamos para producir los 100.000 millones o sea que no nos queda a fin de año no nos queda absolutamente nada entonces después le tenemos que meter la mano a los jubilados tenemos que la inflación devaluar y se arman un montón de quilombo y dice che y nosotros después queremos solucionar lo que viene después lo que viene después no lo puede arreglar más tiene que arreglar lo primero nosotros tenemos que cobrar lo que producimos nosotros gracias a Dios hoy la pelota está en el campo nuestro gobernamos nosotros o lo solucionamos nosotros o lo va a venir otro gobierno a solucionar y no lo vuelve mal el peronismo por eso yo digo esto yo en esto no estoy criticando al gobierno lo estoy ayudando muchachos cobremos lo que producimos producimos 150 millones de toneladas de cereales cobremos 150 millones de toneladas no 30 millones juntamos 100.000 millones de dólares por año cobramos los 100.000 millones nos cobremos 20 porque si cobramos 100.000 millones en un año salimos al frente le pagamos al fondo a la bonita llenamos el mercado en el banco central de dólares en vez de pedir plata el 16% de los dólares nosotros tenemos que ser los financiistas de Latinoamérica Paraguay que produce el 5% de la agricultura de nosotros sin tener pesca sin tener miguelía no tienen que poner los dólares claro si vende lo que nosotros producimos mirá ahora lo que está pasando lo que está pasando esto lo tenés que decir ya se concesió el 90% del trigo ya se está contrabando a Bolivia ya se está haciendo camiones a Bolivia contrabandeados después a ver cuando digamos ¿dónde está el trigo? luego nos van a decir no, nos rompieron el chino bolsa ya se está contrabandeados cuando preguntemos dónde está el trigo y no tengamos ni el trigo ni el dólar nos van a echar la culpa que rompieron el chino bolsa controlemos la frontera con Bolivia viejo ya y van a ver los camiones de trigo que se están llevando ahora vos ¿por qué crees que pasa esto? que hay mirá los únicos dos gobiernos que cobraron porque lo que nosotros hicimos yo que conozco la historia fue el gobierno de Perón y de Néstor Kirchner después los dos gobiernos se fue cada vez incrementando más la corrupción esas 5 o 6 Marías Cargill Dreyfus acá en Buenos Aires dicen que cargan 100 toneladas y se llevan 300 toneladas todos los vistos de aduana están todos arreglados el visto de aduana cobra del gobierno 50 lucas y el que maneja la aduana le paga 500 entonces ¿de quién es el tipo? hay una segunda línea toda corrupta hay que echarlos a todos dejar 3 aduanas poner todos los pibes recién recibidos tipo de Néstor y vas a ver que te vas a ir cuando vas a cobrar todo lo que podemos hay una línea que ya está a veces corrompida no la arreglas más esos tipos hay que mandarlos a la casa con goce de sueldo pero que no vengan más y poner todos los pibitos recién recibidos de la facultad tipo de Néstor y vas a ver que en un año en 2 o 3 años en vez de pedir plata nosotros somos los financiistas vamos a prestar plata a nosotros y así se van a solucionar todos los problemas la salud la educación todos los problemas le vamos a agarpar al fondo en vez de llamar a la margen para que nos ayude con el fondo no lo necesitamos si nosotros somos los países más ricos del mundo tenemos de todos somos más ricos que Estados Unidos Estados Unidos produce 3 veces más que nosotros pero son 10 veces más que nosotros así que por cápita somos más ricos nosotros tenemos todo el doble el petróleo tenemos los dos petróleos el convencional el otro de la pliega se no hubo que salir ahora en Bacabuel el legal es lo mismo en la agricultura tenemos todo en fruta, verdura tenemos algodón, fideos ¿qué es lo que no tenemos nosotros? hasta el mismo estamos vendiendo si había una alfalfa 500 maduras de alfalfa le mandamos a la vida saludos este año pero bueno si te roban te contrabandean primero te contrabandean el más turro te contrabandean a todos se las lleva a todas el que menos turro te dibuja la subfacturación dice que llevan 100 y se lleva a 10 y después el saldo que quiera te lo dibujan también lo que te tiene que pagar te lo dibujan todo y te pagan el 10% de la liquidación y la exportación entonces así no podemos funcionar cuando más producimos más perdemos nosotros porque para producir los 100.000 millones de dólares y gastamos 20.000 millones de dólares ¿qué es lo que estamos recogiendo ahora? entonces a fin de año no tenemos nada inclusive por ahí tenemos que gastar un poco más para producir los 100.000 estamos gastando 25 y juntamos 20 entonces tenemos que poner 5.000 millones arriba entonces cuando más producimos más perdemos viejo una vez un gobierno tenemos que cobrar cuando le dicen al gobierno ¿cuál es su plan de gobierno? si yo fuera a gobierno le digo voy a cobrar lo que produzco nada más esto va a ser mismo hay que eliminar cualquiera tiene una aduana propia hay que eliminar todas las aduanas dejar 3 aduanas solas Alberto un camión que ande por la ruta que no se llame esas 3 aduanas descomisar la mercadería y descomisar el camión porque los fleteros son parte de este negocio porque cobran en frente el doble el contrabando pero cuando los agarran dicen no yo soy fleteros y se va a la casa el tipo entonces nos descomisamos el camión que vale 12 mil dólares la carga pero no descomisamos el camión que vale 150 mil dólares hay que descomisar el camión y la carga cuando descomisamos 3 camiones los fleteros no van a andar por la ruta que no tienen que andar Alberto volviendo al tema carne al día a día de las personas comunes yo hoy voy a la carnicería que me recomendás que no tengan un precio por las nubes algo que se pueda comer perdona vos no me entendiste entonces si nos afanan todo lo que nosotros producimos la carne vale un huevo hay inflación todos los años suben las cosas tenemos que arreglar primero lo primero si no arreglamos lo primero todo lo demás no se puede arreglar vos querés arreglar las consecuencias no, no tenés que arreglar el problema primero no las consecuencias pasa para la cara de la carne los juzgados no le va a alcanzar la guita no tenemos para salud no tenemos guita para nada tenemos que arreglar el contrabando la subfaturación tenemos que arreglar eso tenemos que cobrar eso de esto tenés que hablar si no no podemos arreglar nada nos roban todo todo lo que nosotros producimos nos roban todo los viejos los países limites están todos llenos de dólares y nosotros tenemos que pagar el 16% Alberto la última y agradeciendo mucho estos minutos si te puedo preguntar cuál es tu situación personal hoy sabemos que estás con prisión domiciliaria y hace un tiempo escribiste en Twitter que prácticamente estás fundido y que estabas viviendo de un negocio que te ayudaba a tu hija si yo estoy con prisión domiciliaria por la mesa judicial que armó Macri pero no importa porque los padres de este tipo mataron 30.000 argentinos y a muchos los tiraron vivos en el Río de la Plata y los abuelos bombardieron la Plaza de Mayo con el ejército con las fuerzas armadas a sus mismos hermanos lo que me hicieron a mis dos años que estuve en Cana me dieron un calamero me chupó un huevo no me hicieron nada así que no me llevo esta referente de nada por mi no te preocupes Alberto te agradecemos mucho estos minutos gracias por dejarme expresarme